primer huevito aunque está bastante transparente ella lo haga a encubar y ya lo va a criar y pues bueno empezamos de verdad la época de cría porque lo primero fue un intento de comenzarla qué alegría el primer huevito voy a verlo de arriba y os dejo aquí grabando para que veáis acaba de parar sentido que estaba cantando aunque tienen las patas súper blancas eso necesita recuperarse pero parece que tiene muy buena condición física ese es el macho y tú tienes huevito o solamente hoy es el día de la apuesta de los huevos hago un corte y os enseño arriba vale y a ver la voy a parar un poquito porque ésta tampoco se quiere parar es normal acaba de poner el huevo o sea que sólo era y tenemos ahí el huevito de la roja jolín por fin despegamos el huevito más pequeñito más redondito está raro bueno no pasa nada ya empezamos os dejo grabando para que la veáis os dejo grabando para que la veáis bueno a partir de hoy ya deben empezar a poner que no me gusta el macho de abajo como mira el huevo que igual lo separo el de arriba no porque el de arriba yo sé que está acostumbrado a criar pero el de abajo no estoy tan segura miraré en teoría debe perder el la curiosidad por el oído la hembra no ahorita se echa y no lo voy a dejar acercarse y no 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 pero en no 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 Gracias.